Este viernes continuaremos con cielos poco nubosos o despejados en casi toda la península, aunque eso sí, la entrada de un nuevo frente atlántico nos dejará algunas precipitaciones en Galicia. Como observamos en el mapa de superficie, tenemos todavía ambiente anticiclónico frenando la entrada de nuevos frentes, que eso sí, llegarán este viernes rozando el extremo noroeste peninsular. Un frente, como comentamos, que nos dejará en la comunidad gallega amplia nubosidad. También veremos algunas nubes y nieblas matinales en la meseta norte, en la depresión de Huesca y Lleida y algunas precipitaciones ocasionales en la zona de Cataluña. En el resto, cielos despejados, poco nubosos en el interior, también en áreas del Mediterráneo, en Baleares o en las Canarias. El viento soplará sobre todo fuerte de componente suroeste en Galicia, en el litoral, mientras que ya de menor intensidad en la mitad norte del país, en las Baleares y en el archipiélago canario soplarán los vientos alisios. Ya por la tarde tendremos algunas precipitaciones, sobre todo en Galicia. Irán también intervalos nubosos en la meseta norte y cielos despejados ya en la zona de Cataluña, así como también en el Mediterráneo, en el Levante, en las Baleares y en las Islas Canarias. Las temperaturas, las mínimas, se mantienen estables, sin grandes cambios, mientras que las máximas subirán, sobre todo en la cordillera Cantábrica, alcanzando los 17 grados, por ejemplo, en Bilbao, los 16 en Oviedo. También subirán en el sistema central e ibérico. Nada más. Si quieren más información, consulten nuestra página web.